Las noticias más importantes de este 11 de enero, a continuación en Noticiero LPG. Y a iniciativa del presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro, el partido Nuevas Ideas derogó la conmemoración de los Acuerdos de Paz celebrada cada 16 de enero en la sesión plenaria de este martes. Cristian Guevara, diputado Cian, presentó la solicitud de derogación para que en su lugar a esta fecha se le conozca como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. La modificación de la histórica fecha, de la cual este año se cumplían tres décadas, se da en medio de convocatorias por parte de grupos de la sociedad civil que han invitado a protestar el próximo domingo contra el debilitamiento democrático y creciente militarización, precisamente situaciones que se buscaban evitar con los Acuerdos de Paz. El Tribunal de Ética Gubernamental resolvió que el ministro de Salud, Francisco Alaví, no cometió ninguna infracción al deber ético cuando autorizó la compra de insumos para la emergencia sanitaria por COVID-19 a una empresa en la que su tía y sus primos eran directivos. Alaví fue señalado por investigaciones realizadas por el medio digital Gato Encerrado de haber comprado 26 mil pares de botas de hule para personal médico a una empresa familiar. Esta compra estuvo valorada en 225 mil dólares. El Tribunal de Ética argumentó que los familiares de Alaví ya no se encontraban en la dirección de dichas compañías, por lo que consideró que no había conflicto de intereses. Sin embargo, en los documentos del Centro Nacional de Registros se mostraban contratos de 2020 a nombre de la tía y los primos del titular de salud en dichas adquisiciones. El Ministerio de Educación giró instrucciones a los docentes de promover al grado inmediato superior a todos los estudiantes con registro de 2021 abierto en el Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña. La orden debe aplicarse incluso a estudiantes con materias reprobadas, por lo que deberán ser admitidos para el siguiente curso escolar. El MINED agregó que incluso los estudiantes que no pudieron concluir el año 2021 se matricularían provisionalmente, sometiéndose a una nivelación en los primeros tres meses del año lectivo 2022. Al respecto, la Asociación de Colegios Privados de El Salvador ha dicho que aunque ven positiva la promoción automática de los estudiantes, temen que la misma pueda causar más deserción escolar, estrés y frustración al no estar aptos para el siguiente nivel educativo. Según el más reciente balance del Ministerio de Salud, los casos confirmados de COVID-19 experimentaron el 9 de enero su séptimo incremento consecutivo. 159 nuevos contagios de la enfermedad fueron detectados el domingo pasado, de acuerdo con las cifras oficiales. En un lapso de siete días, los casos se han multiplicado más de seis veces los contagios iniciales. Aún con estas estadísticas al alza, el titular de salud, Francisco Alaví, asegura que aún no se tienen hallazgos de la variante del coronavirus Omicron en El Salvador, la cual ha demostrado ser más contagiosa que las demás. Siempre es un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.